¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me suena que nunca me gano. No, ya no lo mató. ¡Qué mala la Morgana, man! Sí. ¿Qué me trataste de hacer? ¿Dónde te quisiste sentar? No, ya no lo mató. Estoy yendo, estoy yendo. Mi amor, Lucas. Le pedí siquiera se terminó, mejor que sí. No sé dónde pararme. Sí. Estaba en todos lados. Bueno. No. Están matándome los minions, chabón. No te puedo jodar. Están matándome los minions, chabón. Están matándome los minions, literalmente. Qué pereza, casi lo mato. Uy, la Morgana que hace. ¿Ah? No. 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 No, ya mató a nadie. Tuvo suerte, eh. Tuvo suerte que le dio la cara a la puta. No, todo es mate. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno. Bueno, feo. Exacto. Falle todo. Qué asco cuando los aniveos son el juego de aniveo. Sí, bueno, es lo más distrito del mundo. Porque es que te pone eso, te hace la ulti, te pone en burrito y te cago y te mata. Es mucho daño. Pero igual tenés que tener mucha maestría para poder jugar. Es demasiado molesto. La W trolleás muy fuerte con la W. He arruinado muchas cosas con la W. La relación de mis padres. Debo comer un torratazo. Tranquilo que yo lo veo. No, yo quitaré la esquina. Pero, está río. ¿Papa? Un nebre indigente. Es loco en la calle. ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Tipo Jarv? No, 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 no. Ah. 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 Ah, por el I. Sí, se te agarró. No, no, no. No, ya no Estaba atorleando Oye, muérete Hace daño como voy a toda la hora la ulti No la mate, oye Que fuerte que te haya Dile 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 Madre ese tipo, ¿cierto? ¿Se manda? Buena Está rompiendo un ward creo Eh Me muero No 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 me muero No, bonito que satisfactoris matar con esa tinta Que grande jungla No se que estoy jugando pero me fui Jejejejeje Es que te he capeado Chupa a la pija ¡Másito! Y No 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 ¿Cómo me pego tanto chabones? ¿Cómo me pego tanto? Parece que la última va a dar Tiene un muro protecto adelante Le tiró el TP a tu huevito Chao No le pego a nada, ¿te fuiste? ¿Qué es eso? Eh, me voy a ir a nivel Eh, me voy a ir a base, chao Vamos a ir a base, chao Bueno, eso me voy a robar fungla, chao Si, va a base, si Eh, no, no, yo quiero fungla Es mi hijo fungla Es tu fungla Es mi hijo, puta Ahora me da Es mi hijo fungla Es mi hijo fungla Yo lo uso mejor que vos Escucha, dale por derecho Después del minuto veinticinco El red es mío Ya está igual Es mi hijo fungla No Ah, tú mataste a la familia Mataste a toda una generación Ah ¿Y si ganamos? ¿Ya está igual a tecnología? ¿Ya está igual a la derecha? Otro Mira cómo le pego ¡Ha! ¡Ha! Ica ¿Qué quiere mandar? ¡Luka! ¡Luka! Aguante un poquito, nada más Tira buena la torre Tira buena la torre Tira buena la torre Tira buena la torre El ninja y dor El ninja y dor Ufff Bueno ganamos Ganamos 3 vs 5 Ay tiré la AY sin querer Tienes paseo Tienes paseo Tienes paseo